necesitamos un crisis una crisis necesitamos una crisis como yo no quiero este mensaje va a ver si tiene el título apropiado para que podamos lo pedimos en el nombre de jesús amén no puso un versículo que yo que yo puse aquí yo me lo sé de memoria porque yo lo tengo en mi cabeza pablo en el libro de hechos en una jornada en un barco él estaba atado por cadenas una tormenta en es arriba de ese barco y él dijo si puede hechos yo no sé el versículo él dijo no podían ver ni las estrellas llegaron que estaban sin esperanza estaban sin esperanza Dios tomó a pablo al final de él mismo y al final de pablo él estaba sin esperanza alguien lo encontró el versículo está en hechos pónese esa frase sin esperanza en hechos no sé por qué esto no estaba en mi presentación pero esencialmente aquí está cuando el sol ni las estrellas aparecieron muchos días y vino la tormenta finalmente perdimos toda la esperanza de ser salvos pero tenemos que la iglesia en norteamérica nosotros queremos hacer todos nosotros mismos nosotros dejamos a dios fuera de esto adoramos cuando yo termino al final de mí mismo yo encuentro a dios yo descubro que dios está allí la palabra de dios dice que dios la fuerza de dios es perfeccionada en mi debilidad nosotros hacemos algunos ejercicios para hacer débil una cuenta que hacemos ejercicios para hacer débil ¿cuál es uno de los ejercicios que debemos hacer para hacer débil alguien dice fast es ayunar o es ayunar ayunar no ayuda a mi cuerpo ¿qué le hace el cuerpo? le dice a mi cuerpo tú eres el más importante en comida yo no te doy comida porque tú me molestas tú siempre me dañas yo no te voy a quitar lo que necesitas no vamos a porque we need to live hasta que morimos porque tú no tienes que buscar un balance en el ayuno pero yo quiero que llegara al punto donde no tengo esperanza para yo poder dar la esperanza en dios a un viaje misionero con nosotros tenemos una persona from colombia we have a my neighbor we have a my neighbor chile chile we have a vended chile hemos ido a chile todavía es esa lista nosotros hemos ido a viajes misionero y cuando decimos que vamos a traer un equipo de doctores cuando estamos en ecuador había una línea y la línea era alrededor de toda la cuadra personas llegaron ahí antes de nosotros hicieron una línea y cuando teníamos que entrar al edificio teníamos que decirle que no deje entrar nada de los padres ellos solo pelearon en línea también porque yo sabía la respuesta de la respuesta no vamos a estar en línea de una cuadra esperando a las siete la mañana y para un deporte si nosotros nos levantamos temprano para el dios pero nosotros no vamos a hacer eso si vamos al hospital nos enojamos que no nos vean una hora ver por qué ellos se aparecieron tan temprano y poner una línea es porque no tienen esperanza así que vienen para la única oportunidad para ser sanos de un edificio que no se había terminado estamos usando un edificio que no van a decir que eso no tiene ventanas para subir la escalera era solamente ladrillos ni tenía electricidad pero cuando llegamos aquí estaban poniendo alambres y yo pensé que los alambres tienen electricidad mientras yo estoy trabajando en esto yo dije estas gente están trabajando con un alambre y después puse un bol y después puse un bol y después puse un bol y ellos no les da la decisión ahí están acostumbrados y poniendo y poniendo y así lo hacen aquí todo eso para prepararse y venimos y yo estoy mirando del segundo paso y me doy cuenta y me doy cuenta de una niña en línea que se desmaya y yo fui afuera caminé donde ella la recogí la recogí la fui alrededor y me la llevé adentro y nadie me paró y yo entré adentro y los doctores la miraron y dijeron ella tiene parásitos ¿cuánto cuesta? porque se desmayó los doctores dijeron ella necesita tomar una pastilla hoy y una pastilla para los próximos días y ya no va a tener parásitos ok ¿cuánto cuesta la pastilla? 25 centavos 25 centavos 25 centavos para mí no es nada pero ellos no tienen esperanza por 25 centavos por 25 centavos necesitamos nosotros una crisis necesitamos nosotros una crisis necesitamos nosotros una crisis estamos en Génesis 3.1.5 la serpiente era que el fruto del árbol esto parece muy inocente pero ¿qué quiere decir que tú vas a ser como Dios? qué quiere decir eso yo no necesito a dios voy a ser como dios así que no necesito a dios nosotros somos el hombre caído nosotros decidimos de la que lo que nosotros queremos es conocimiento buscamos conocimiento depende en dios en dios entendieron eso muchas clases aquí quedamos aquí lo mismo dios primero soy así que no hizo falta hacerlo dios primero dime lo que debo ser lugar ve a dios yo no escucho nada entonces ahora más entonces ahora más creo que el problema es dios yo creo que el problema eres tú porque la oración hace así yo hablo y él habla no le da una oportunidad para que dios hable no estás recibiendo una respuesta pero no solo porque no estás hablando tú eres muy ocupado hablando alguien y no te deja hablar yo fui a salir con la niña la muchacha era muy famosa feliz con esta persona famosa y ella era la belleza que me sentía muy bien alguien que es muy bello y cuando fui a la tinta con ella ella no me dejaba hablar de todo de ella misma su familia yo abría mi boca y ella seguía hablando y en el final yo no te voy a llamar todo el tiempo y tú eres famosa y tú eres rica pero yo pagué por esta noche no tenía que dejarme hablar nosotros estamos viendo tienes que darle oportunidad a dios que diga algo hasta en la alabanza nosotros paramos de cantar seguía la música había sonidos pero no decíamos palabras pero por qué esta es una gran oportunidad para escuchar a dios porque dios está diciendo algo quizás yo estoy muy ocupado nosotros vamos a tener un ejemplo en la iglesia la ciencia 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 que quiere decir conocimiento nuestro mundo hoy tiene su fundamento en la ciencia tenemos esta epidemia de COVID y ellos van a encontrar una solución a la COVID y vamos a inocular a todos y eso va a terminar la ciencia no, no es no no, eso no es verdad porque va a venir otro COVID siempre va a haber algo siempre va a haber algo siempre va a haber algo nuevo no importa cuánto la ciencia sabe no puede eliminar la enfermedad no puede pero yo sé que dios sí puede dios puede eliminar todas las enfermedades y así que él sí lo puede él es más allá whatever we know we know nothing in comparison de what we know no sabemos a mí no sabemos miramos a dios como yo hice los gérmenes todos los gérmenes son malos algunos gérmenes necesarios para nosotros algunos lo necesitamos viven en nosotros ahora mismo de bacterias en tu cuerpo millones que COVID no es nuevo es que viene es que la transmisión es diferente cambió de lo que era antes a otra cosa así que buscamos vamos a depender en la ciencia la ciencia no puede ir más allá de lo que ciencia puede llegar dios está más allá de la ciencia porque cuando hablábamos nosotros descubrimos el fotosíntesis y creó las hojas el mismo día que creó el árbol esto no es nuevo para dios todo esto que está pasando a una amiga no es nuevo para que muchos cristianos están esperando las personas que congelaron sus cabezas sus cabezas la guay pues la cria o practice no right now en el unado de los estados unidos de javier y tienen cabezas ya o de en en este líquido en este líquido esperando que haya un una recrear partes del cuerpo que le hace falta pueden revivir estas partes del cuerpo oh by the way vean que pagar por ese servicio pero no están ahí su familia tiene que seguir pagando por esto y si ellos rebosan un cheque quien apagó la máquina ellos no pagaron ellos no pagaron ellos no pagaron así que puedo decir cosas raras en este tiempo del año nosotros no celebramos Halloween la última cosa es la religión si tenemos una religión pero déjame explicar la diferencia la religión te da reglas de lo que tienes que hacer y lo que no puedes hacer la gente de religión tienen que observar las reglas y los que cuando las reglas piensan que están bien y muchos que vienen a nuestra iglesia ellos son religios y nosotros comenzamos a ver cosas que son muy importantes y lo que es sea llamado por el espíritu sea guiado por el espíritu no tienes que no haga esto es salvo y es jesús en tu vida debe ser santificado es lo mismo que ser un santo muchos que hacer y que no hacen la escritura dice tantos y no sin la santidad nadie verá el señor aparte de ser santi santo es bien nosotros no queremos agarrar que le demos una lista de que puede hacer y arrepentirme una vez a la semana cuántas oraciones tengo que hacer que me dé más oraciones que decir yo no encuentro nada de eso en la iglesia en la biblia without love sin unforgiving slanders without self control brutals brutal no lovers of god treacherous rash conceited lovers of pleasure rather than lovers of god having a form of godliness but denying its power no tiene nada que ver con esto no tiene nada que ver con esos que tienes que amar a la gente todos estos otros cosas son malas let's read through it again without love sin afecto natural a los que hables es unforgiving slanders without self control brutal no lovers of good treacherous rash conceited lovers of pleasure rather than lovers of god que dios okay all that stuff is bad but that's not the reason why god tell you you have nothing to do with these people que no tenga nada que ver con esta gente do y'all understand that and then esto all these people before that will just be sinners and jesus was a lover of sinners so he's not telling you have nothing to do with these people because they sinned that's not what he's saying he's saying these are the people that get on my nerves having a form of godliness but denying his power that's not because they are the ones that get on my nerves that's what jesus said he called them this way in the new testament the words and prices are hypocritical and i like how jesus was able to give us a picture of what he really said because you know i was taught many years ago that a picture is worth a thousand times and he said you are white tú eres blancos adentro y lo mantiene muy limpio sólo tienen huesos de muertos afuera se ve bien pero adentro y ahora estás podrido apariencia debe soportar el olor puedo soportar el olor él prefiere que tú sea o la gente o frío eso lo que dice la escritura verdad mejor caliente o frío y tú eres yo voy a vomitar de mi boca quién es caliente vamos a iglesia cuáles son la gente que es que son están en fuego para todos están calientes y los fríos los pecadores son fríos son los tibios quién está en el medio la gente que dicen que conocen a dios y hacen lo que quieren estamos viendo esta forma que tienen una apariencia dios pero en sí ellos no pueden no pueden salirse de ellos mismos ellos están en una parte de mi vida que ellos son viene del señor formó a dios a mi y el hombre fue algo viviente un ser viviente ya lo tenemos antes de eso Dios dijo vamos a ser hombre en nuestra imagen y en nuestra semilla y que pueda tener dominio Dios dijo vamos a hacernos como nosotros para que nosotros nos parecemos como dios eso es cuando vino jesús él se parece a nosotros porque nos parecemos a él él era primero nosotros nos parecemos a él entonces Dios nos hizo y Dios nos hizo triunos como Él es triunos eso significa tener tres características que nos hacen quien somos Dios míos dice Dios los padres Dios es Padre Dios es Padre Dios es Madre de Cristo Dios hizo N dåro Espíritu cuerpo y alma la primera parte de nosotros es el Espíritu nosotros somosípicos partidos nosotros somos espíritu novo nuestro eres espíritu somos Sentidos primeros esa es la primera parte de nosotros somos espíritus la segunda parte de nosotros es que somos seres nuestra mente, nuestra will y nuestro intelecto son parte de nuestra alma la tercera parte de nosotros es la carne tenemos tres partes y el hombre se cayó y lo que era primero es ahora último era espíritu, alma, cuerpo cuando se cayó era alma, cuerpo y un espíritu muerto nosotros nos damos nuestra vida a Cristo nosotros comenzamos a alabar a Dios en una forma como de alma nosotros comenzamos a seguir las reglas no hemos cambiado nuestra naturaleza el espíritu en nosotros no ha cambiado y vamos a hablar más antes de terminar la siguiente manera en que vamos a seguir el conocimiento es por amassar materiales lo próximo es obtener más cosas tenemos ciencia tenemos religión y ahora tenemos cosas y tú encuentras individuos que están en esos tres niveles y en esos tres niveles y en esos tres niveles el concepto pero también tengo que decir tú tienes más fe que yo ¿qué significa que tienes más fe que tú? tú eres pastor oh yes si 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 el mundo sería extraordinario ordinario por qué los venimos de nada abril y que en lugar que venimos de dios lo tuyo es más difícil todo esto que sucedió todo por coincidencia tienes mucha confianza para creer eso creí y Dios dijo y lo dijo creí en millones y millones y millones de años de los primordiales y todo el hecho una criatura de una criatura de una criatura de una criatura y una criatura de una criatura de una criatura de una criatura de una criatura la criatura de una criatura de una criatura de una criatura que salimos de la gente tomó tiempo para que tu fe funcione pero el mío fue de instante dios dijo si hubiera vivo de las zonas que no está basada en el hombre de la caída cuando llegue ahí tienen que tener es más el conocimiento la sabiduría y está dada gratis el conocimiento no piensa en lo que vas a decir no prepares que el espíritu santo funciona en la iglesia pero no planificamos nada no nos sentamos a llamar a nadie buscar un lugar para quedarnos eso es todo en esa vacación que en otra iglesia en esa persona aquí vamos a lo que quieres que hagamos and here it is lord god if we make plans you have the authority to change them tiene la autoridad de cambiarlos so amassing material possessions y que acumulando las 12 18 19 and 20 he said this will i do i will pull down my barns and i will build greater and there will i bestow all my fruit and all my goods and i will say to my soul to my soul i will say to my soul got it right which part of the man is this the soul is not the first part it is the same part i will say to my soul yo le diré a tu alma alma thou hast much good laid up for many years para muchos años descansa come eat drink and be married regocíjate but god said unto him thou fool this night thy soul shall be required of thee then those who shall those things be which thou hast provided a lot of old english but i am going to change the old english and verse 20 but god said to him lo que dice you dummy pero dios le dijo estúpido this night i'm asking for your soul pidiendo por tu alma then who's going to get all the stuff you worked so hard for quien va a recibir todo lo que tú trabajaste you like that translation better right traducción que es mejor dummy estúpido today hoy you gonna die tú vas a morir todo el trabajo que hiciste todo el trabajo que hiciste por nada tú no vas a tener una oportunidad de comer de beber de beber y ser feliz eso va a ir a alguien otra persona veis muchas cosas porque de esa manera ellos se sienten como tienen una forma de godliness no saben que robaste todo eso no te me entiendo tenemos que regresar a cambiar el orden de ser la alma el cuerpo y un espíritu debemos reconectar con dios en como él intencionó que nosotros seamos romano 6 sabiendo que nuestro viejo no 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 sirve tu has hecho la película de la venta y tú te ves a ti mismo el momento ponte a ti misma en esa cruz qué actitud vas a tener estar en la cruz ¿estás a tener ningún problema siendo espiritual después de estar en la cruz? ¿estás a tener un difícil de entender qué es Dios para tu vida cuando te permitas estar en la cruz por Dios mi problema es esto nosotros decimos en Jesús y hemos sido salvados pero nunca hiciste el acto de morir hiciste el acto de morir te has dicho estás muerto pero el Espíritu está vivo yo soy crucificado pero yo vivo no yo pero Cristo quien vive dentro de mí ¿estás adentro de mí? lo ha sentido estoy crucificado con Dios pero todavía vivo pero no yo no yo es Cristo quien vive dentro de mí cuando llegamos a la cruz y la Biblia dice que Él está buscando a los que están amando en el Espíritu ¿teníamos que obligar a que Él aplauda? ¿teníamos que obligar a que Él aplauda? Jesús levanta las manos sea guiado por el Espíritu sea guiado por el Espíritu en el Espíritu dice que Jesús fue guiado por el Espíritu para estar tener tentación del Dios porque esto es realmente interesante el Espíritu Santo se llevó a Jesús para ser tentado lo que quiere el Espíritu Santo es que tú aprendas al adorar el Espíritu Santo no esperó y las personas eran buenas para Jesús y Jesús ayunó por 40 días y después el Espíritu lo llevó a ser tentado el Espíritu Santo esperó que Jesús se vayan y Él no estaba tratando de que Jesús se vayan pero sabía que Jesús se iba a el IVA porque el punto de la debilidad de Jesús ahí mismo Él es fuerte nosotros tenemos que llegar al punto Señor soy débil ahora manifiestase este es un tiempo bueno me acuerdo que esta misma iglesia en Ecuador la señora dijo tengo una amiga que tu equipo ya está demoniado ustedes pueden sacar esos demonios sí traelo y yo y mi equipo vamos a orar y que Dios va a trabajar va a trabajar y estamos cerrando las puertas y estamos cerrando las puertas y todos que regresen mañana tuvimos que ir y cerrar la puerta y la gente no se querían y la señora no había estado con su amigo con su amiga y su hijo y yo estaba feliz y yo estaba feliz ya vienen ya vienen ya vienen vamos 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 a orar y ella llegó y estamos orando y yo miro donde está el equipo que hacen en el bus vamos no salían del bus se quedaron allí el demonio y la mujer comenzaron a armar y el bus podían ver que sí estaba poseída ahora señora y su hijo y Dios y regresé al bus que pasó que no vinieron estamos orando de aquí oraron allí o no comenzamos a ver ese demonio estamos con miedo así que nos quedamos aquí mismo quiero que entretienden lo que pase la gente en el bus nunca han llegado al final de ellos y como nunca han llegado al final de ellos no entendieron el poder de Dios que viene al final ante ellos mismos él dice que él dice que el agua iba a dar y bueno no nunca te voy a dar miedo y con el miedo no hace nada la oración no hace nada que salga de este sabemos conocemos a Jesús los demonios comenzaron yo quisiera ver que hagamos la primera parte por lo menos a adorar en espíritu hay una conexión con escuchar a Dios cuando comienes a aprender a adorar en espíritu no puedes escuchar lo que Dios está diciendo lo primero es adorar en espíritu cada vez que ellos alaban ellos todavía pueden faltar alabando porque es algo que se puede sentir teníamos una señora que comenzó adorar y yo dije a la señora que comenzó a adorar y su sabía que comenzó hasta dice pero ella paró y dos personas una fue libre otra casi tuvo como sabes nosotros adoramos un espíritu vamos adorando el mismo Dios debemos sentir esto fue libre ¿cuántas con cuánta frecuencia necesitas tú ser libre es cada momento cada día porque siempre estoy peleando algo y cuando vengo a la iglesia el domingo y cuando nos reunimos debe ser más poderoso en la iglesia que este en la casa es más grande en la casa que en la iglesia algo le pasa a la iglesia algo le pasa ¿qué pasa con nosotros en el norteamericano es que nosotros estamos acostumbrados a que la gente nos den soluciones a nuestros problemas nosotros no estamos acostumbrados a caminar en nuestros problemas nosotros yo no tengo comida porque aquí hay un cupón para comida no tengo electricidad mira la iglesia yo no tengo ¿dónde está el cupón para Dios? no tenemos cupones para Dios ¿por qué no tienes cupones para Dios? porque Dios es gratis no queremos gratis queremos un cupón queremos algo que nos da valor en vez de permitir que Dios vea nuestro valor yo soy espíritu primero lo que pasa es que si tú llega al punto que el espíritu es primero lo que le da más crece más lo que tú le da de comer más si tienes una cita por trabajo a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana y tú tienes que descansar porque tienes que verte bien y Dios te levanta a las 12 de la mañana ¿qué vas a hacer? Dios, tengo una cita a las 11 tengo que dormir si no, duermo no voy a dormir así que voy a regresar porque tengo que hacer lo mejor porque necesito ese trabajo podemos hacer una canción necesito este trabajo Dios no me conoce Él no puede interrumpir cuando quiere interrumpirme es muy raro decirle a Dios lo que tú tienes que hacer porque sin Dios no puedes hacer nada ¿pero por qué llegamos allí? por años estamos administrando en adoración 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 le ponía mano a la gente que se morían y ellos regresaban y eso lo que pasa en su iglesia y él vive en un país musulmán y los musulmanes se mueren y ellos traen el muerto y Dios regresa al musulmán a vida y cuando yo conocí a ese hombre dije tu iglesia debe estar en fuego solo para ver a alguien muerto y se mueren y se mueren y se mueren y él dijo hermano los únicos en fuego son los que estaban muertos y yo dije la gente son gente no importa donde vayas la gente son gente la gente son gente la gente tiene que esperar que ellos están muertos para que sean resucitados y si el pastor no está ahí ya no debe estar nuestra iglesia en fuego piénsenlo bien la iglesia no debe estar en fuego milagros aquí en este punto yo solamente estoy me gusta ver los milagros yo soy uno de afuera mirando yo sé que adentro de mí no tengo poder pero me gusta ver a Dios trabajar Dios es bueno la iglesia debe estar en fuego mi esposa pudo ir a la iglesia del obispo y me gusta verlo predicar cuando él camina él camina así la iglesia de este famoso estaba lleno de gente la gente se están durmiendo y yo pensé la gente son gente no me importa dónde vas para esta razón yo creo tenemos que las cosas no vayan difícil porque la única vez que nosotros podemos buscar de Dios es cuando lo que necesitamos que venga rápido escogí muchos versículos de la reina valera porque me gustan las fotos que vino con él pero muchos no lo entienden pero puedes salir todo por Dios tú no puedes ser su discípulo por muchos años hablamos del alabanza y la adoración así que eso es lo que Dios quiere para nosotros pero no podemos hacer esto podemos ser sus discípulos si no podemos permitir que Dios que nos jude solo para adorar a Dios entienden esto tú no puedes adorar a Dios con tu propio poder tienes que adorar a Dios con el poder de Dios la única forma de meterse en el reino de Dios es tener a Jesús en ti tú eres de la misma si podemos usar la palabra especie tú no eres de la misma especie tú tienes que poder tener la especie de Dios trabajar en ti para poder meterse en la presencia si puedo usarlo así esa es la mejor analogía que puedo darles no sé cómo decirlo de otra manera porque estas son cosas que son las cosas que son espiritualmente discerned así que para mí para adorar a Dios tengo que adorar a Dios tengo que adorar a Dios en espíritu bueno, ¿cómo puede adorar a Dios en espíritu? ¿cómo puedo adorar a Dios en espíritu? yo no puedo decirte porque en espíritu cuando no lo estás haciendo cuando alguien está adorando en espíritu yo reconozco yo reconozco yo veo los niñitos cuando comiencen a cantar los niños yo siento la unción y ellos cantan mal yo tengo una letría ecústica yo tengo una letría ecústica y ellos cantan bien y yo siento la unción y yo siento la unción pero el espíritu ellos entraron en la presencia de Dios ellos están adorando en espíritu no tienen tono en el espíritu y llenaron en un lugar donde los adultos no saben cómo entrar porque el Word of God en la palabra de Dios dice en la palabra en las palabras en las bocas de los bebés la alabanza perfección vinimos con los niños que alaban y que hacían ellos lo hicieron como ustedes porque se pusieron al frente de todos hicieron lo mismo cuando no lo están mirando están cantando haga lo que hicieron ustedes al frente de todos nadie le importa a todos solo queremos a Dios cantale olvídate de los otros el pastor no va a parar porque está cantando mal tenemos que aprender cómo estar en el espíritu tenemos que aprender cómo hacer esto así es que no se hace no puede ser como el alma el alma es la mente tus emociones tu deber cuando comienza a cantar mal y dice estoy mal estoy cantando mal déjame parar yo sé que alguien está mirando mientras estoy cantando ya has hecho usado tu mente tu ser y tus emociones para parar tres partes de tu alma tan rápido si yo no pude cantar todos aquí sabría que yo pierda la voz tú sabes cuando me fui a ir a la iglesia yo me acuerdo de ir a la iglesia y me dijeron del pastor no le no le imponga manos a nadie no le presta atención a nadie no hay nada mayor que otros aunque tu iglesia tus no todas tu iglesia y vamos en el próximo domingo estaba cantando la alabanza en el sillón y después llegaron a la adoración y yo levanté mis manos y yo estaba adorando y cuando abrí mis ojos todos alrededor estaban acostados en su silla y yo estaba adorando y yo estaba adorando y yo estaba adorando y cuando abrí mis ojos todos alrededor estaban acostados en su silla todos en las nipix todos en las nipix estaban acostados en su silla todo en mi zona hoy voy a ganar porque yo no estoy acá yo quiero experimentar a Dios también así alguien me dijo y levantar tus manos y todos se cayeron si tú levantas a la oficina del pastor tú no tienes que venir a adorar con nosotros tú puedes tener iglesia en tu iglesia está bien, no tienes que venir aquí yo creo que nosotros no hace falta no hace falta la experiencia de que queremos ver a Dios y en la adoración si quieres ver a Dios entonces tú adoras tenemos que ver a Dios si quieres ver a Dios para ser entretenido no importa cuánto adoras Dios no va a salir para tu entretenimiento pero yo quiero ver a Dios yo quiero ver lo que nosotros vemos cuando salimos de aquí cuando salimos de aquí nosotros vemos el poder de Dios en los lugares y luego la gente siempre dice no puedo esperar para visitar tu iglesia y no toma tu tiempo toma tu tiempo toma tu tiempo deja que Dios te guíe porque cuando no tenemos el mismo deseo pero podemos podemos tener el mismo deseo podemos tener el mismo deseo yo quiero Dios yo quiero Dios yo quiero Dios yo quiero ir a tu iglesia yo quiero veder a Dios y yo quiero conocer Dios quiero sentir a Dios yo quiero ser muerto Pero cuando tú vienes a ver a tus amigos, entonces tienes la habilidad de sentirte avergonzado. El que no cargue la cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Si no puedes cargar las cosas que Él te dio y seguir, en la guerra, vas a descubrir que el enemigo, que viene en contra de ti, pero tú has venido en contra de ti. Y tú tienes que entender que this way might not come off of me. This way might be a way that I have to continue to carry. And I am willing to continue to carry that weight, even though he called me to do something. I remember going to minister in the country and I ate something or drank something that didn't do me well. And my stomach was sick. And boy, did I really have to go? Y yo tuve que ir. I had to go before service started. Tuve que ir antes que el servicio comienzo. Then service started and I didn't feel anything. Y yo no sentí nada. The 19 came and I felt so strong. And I'm praying for people in God and heal them. It's in the back of my mind. Wait until second, I healed. And at the end of service, I had to run to the bathroom. Tenía que ir al baño. Because I didn't get healed. But then I healed. Muy sano, pero ellos sí. Why didn't I get healed? Because it was a cross I had to bear for that day. Porque era la cruz que yo tenía que caer en este día. No me hizo bien, pero Dios no te hizo nada malo. No, you know, I would do better, but my money is acting funny. Well, God didn't give you funny money. God gave you real money. We bring up all these reasons for why we don't do what we do. See, when I was in the military, the military taught me that there are body languages that say I'm receiving. Body languages that say I'm not receiving. Hay señas del cuerpo que estoy recibiendo. There are body languages that say I'm resisting what you're saying. Hay algunas cosas, hay un comportamiento del cuerpo que dice que tú no estás recibiendo. Esa persona está recibiendo. Esta mañana yo vi durante la escuela dominical. Cuando la gente tiene frío, hacen así. Pero cuando están resistiendo, ellos hacen así. En la escuela dominical, diríamos a algunos haciendo esto. Aunque dice, yo no voy a cambiar. Voy a hacer lo que quiero. Yo también, manda lo que quieran. Estoy orando que Dios mande la gente que puedan hacer las cosas que Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero yo estoy orando que Dios va a mandar. La gente que quiere hacer lo que Dios quiere. Porque el ministerio no tiene que ver conmigo. No tiene que ver lo que yo quiero. Es lo que Dios quiere. Yo sé lo que yo creo. Yo te leí a Miami, Florida, para venir a Alabama, que no es un cambio natural. Tú no te vas de Miami cuando eres un artista. Para mudarte a Alabama. Alabama no es para artistas. Los artistas te van a la ciudad. No es para el campo. Aquí quiere decir que yo voy a ser obediente. Voy a ser obediente. Y los... Nada está cambiando, pero yo sé que el enemigo... Lo que sea que el enemigo está тестir para parar. Tener... 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 De hacer las cosas, porque estamos muy despacio. Creo que es tiempo Entendemos Lo que Dios nos ha llamado a hacer Somos una cosecha Una cosecha internacional El ministerio ¿De qué se trata nuestro ministerio? La cosecha Queremos una cosecha Queremos ir a la cosecha Tenemos que ir Pero no en Alabama Queremos hacerlo en todas partes Queremos hacerlo en todas partes Y la gente se cambien Y sean salvos ¿Y yo estoy contigo? Y hazlo Mi enemigo no está contigo Pero Dios está contigo Y Dios dice Si yo estoy contigo ¿Quién puede estar en contra de ti? Nosotros hablamos una palabra El momento que terminamos de reparar este edificio Va a ser el tiempo de ir Y se lo dejamos a otra persona Esa fue la palabra Esa fue la palabra Todos no escucharon aquí Todos escucharon esa palabra Y no se fue dicho una vez Fue muchas veces ¿Quién se movió más rápido? ¿Qué el Espíritu decía? ¿Qué decía el Espíritu? Que nos movemos Que nos movemos Que nos mudamos ¿Nos movemos? No, no nos mudamos Nos quedamos Y mismo el mismo Y parece que el pastor tuvo que hacerlo Después que se hizo Vino una tormenta Qué bueno que Dios Cristo levanta Un estándar En vez Cuando Inundación En nuestra iglesia Conseguimos Las cosas Que ya no teníamos Nuevas ¿Quién mandó la inundación? Estoy dañándole la amante ahora Dios lo hizo Estaba mal Como Estaba mal Como Estaba mal Como Estaba mal Estaba mal Estaba mal Dios va a hacer eso Tenían que pagar Las cosas Que le pertenecen Así que Destruidas Por Estaba mal Estaba mal Para este edificio Vamos a comenzar a correr Vamos a comenzar a correr En vez de Gatear Y la gente Todavía están Despacio Este día Escuchamos lo que dice el Espíritu Escucha lo que dice el Espíritu Eso es lo que me Cada vez que Dios habla Y yo hago lo que dice el Señor Funciona bien para mí Funciona bien para mí Estoy haciendo las cosas que Él me dijo que haga Jordan Me di cuenta de algo Cuando tú haces bien Dios te da las cosas Si tú haces bien El papá nos da las cosas De algo que tenemos que estar listos Así que tenemos que recoger la velocidad Para aquellos que no estaban escuchando Que Dios te bendiga Si no tienen una iglesia Está invitado aquí Si eres un alabador Si le gusta alabar y adorar Tienes un alabador Y somos Que Dios le bendiga Amén Amén